En el siglo XVIII la ría de Vigo empezó a perfilarse como una alternativa para el transporte de pasajeros, pero no fue hasta 1910 cuando aparecieron los primeros barcos de vapor. Sus ruidosas calderas y sus grandes chimeneas terminaron con las limitaciones del asfalto y sirvieron de enlace directo entre Vigo, Cangas y Moaña. Desde entonces han pasado 100 años, un siglo de transporte de ría y un siglo de historias a bordo. Había gente que se metía en cuatro, no retrete, pagaba un, habría ya portado cobrador y pagaba un solo. Las amigas mías que hicieron colchas de ganchillo que echaban dos años, entonces aprovechaban la media hora de ir para Vigo y volver. Algunas incluso llegaron a la gran pantalla. El uso del barco no pasó desapercibido para el director de Los Lunes al Sol. Lejos de utilizarlo como un escenario más, lo convirtió en la principal seña de identidad de sus protagonistas. ¡Santa el billete! ¿Qué hora te lo doy, joder? ¡Hija puta! ¡No hay que fuera suyo el barco! La inauguración del puente de Rande en 1978 supuso el primer gran mar a palo para el transporte de ría, que más tarde tendría que empezar a convivir con otro acceso rápido a la ciudad, el corredor de Enmorrazo. ¡Dicen los que lo frecuentan que es un auténtico lujo! Mismo que educación es saber elegir, poder hacer lo que caigas, pues Omar ha echado libertad de hacer lo que caigas, es lo más grande que pueda haber. Traballar nomás, he tenido que reconocer que, pues, sobre todo aquí a la casa, es un lujo, ¿eh? Preciosas, preciosas, desde cualquier punto de vista. Un siglo después de los primeros vapores, la modernidad y la comodidad a bordo ya es una evidencia. Sin embargo, ni el encanto de la travesía ha salvado a las navieras de la competencia y la famosa crisis. A día de hoy la cosa está muy complicada, no solo para Mardeons ni para otras empresas, o sea, para todas las empresas en general. Aunque siempre habrá quien no los cambie por nada.